¿Qué es el narcolaboratorio? El narcolaboratorio es superior incluso a los colombianos. Esto nos pone a nosotros en una disyuntiva sumamente grande porque aún cuando no podemos decir que Guatemala sea un país productor aún, nosotros tenemos que tener mucho cuidado para poder evitar que ese tipo de situaciones se den en Guatemala y podernos llegar a convertir definitivamente en un estado productor. También se ha hecho el descubrimiento y la destrucción de plantaciones por más de un millón y medio de plantas de cocaína o de arbustos de cocaína que pueden tener una durabilidad hasta de siete años con una cosecha de posiblemente cuatro cosechas por año. Estamos hablando que sólo con lo que se ha erradicado ahora hemos logrado evitar que en Guatemala se pudiesen haber cultivado y comercializado y producido incluso. En los próximos siete años cerca de ochocientos millones de dólares sólo con lo que estamos ubicando hasta este momento allá en Izabal. Estamos en el análisis de continuar con el estado de sitio porque queremos, si bien es cierto que ya llegamos del área de Livingston hasta San Luis Petén, o sea Livingston y Zabal hasta San Luis Petén, todavía tenemos que verificar todas las partes de la sierra de las minas en donde también tenemos información de que se han estado dando actividades ilícitas. Lo que sí nos parece demasiado relevante y que queremos pedir una investigación muy completa por parte de entidades como el Ministerio Público es de la relación, y por favor tomemos los datos exactos para que no se diga que estamos haciendo acusaciones sin fundamento, la posibilidad de la relación existente entre grupos sociales y el narcotráfico.